Soy Nacho Flores, y con todo respeto, quiero decirte por qué el doctor Navarro nos miente. Dice que es diferente, pero estuvo del PRI y en el PRD. Dice que tiene experiencia, pero nunca ha gobernado. Dice que es humilde, pero cobra una pensión de más de 50 mil pesos al mes en la UAN, aún siendo senador. Dice que es honesto, pero no ha aclarado sus vínculos con Beitia y Roberto Sandoval. El doctor Navarro es más de los mismos de siempre. No dejes que los malos políticos nos vean la cara. Los buenos somos más.